Poquitos Vamos a empezar con otro nuevo video Vamos a hacer unas lentejas Bueno, aquí ya se está cocinando Y le vamos a poner Tocino, aquí también se está cocinando Tocino es el brote Y ahorita les voy a mostrar los otros ingredientes que lleva Los otros ingredientes son Longaniza, aquí ya lo puse en pedacitos en el plato Té, salchicha Salchicha, ahí puedo hacerla en trocitos también Cuatro jitomates rojos Mitad de cebolla morada o blanca como ustedes gustan Y unas hojitas de laurel Estas son hojas de laurel Todo es lo que llevo Ahorita seguimos con el video Ok, vamos a cortar los jitomates Los jitomates, los jitomates, la cebolla, la salchicha y la londoniza Todo se tiene por las partes Ahorita lo voy a mostrar Ahorita lo voy a mostrar Ahorita lo voy a mostrar El tocino ya se está cocinado Este ya está doradito el tocino Lo vamos a agregar a la olla No le vamos a echar toda la grasa Solo lo vamos a estar escurriendo Y dejarnos el tocino caer En la olla En la olla de lenteja Que ya se está cocinando Ahí está Ahorita vamos a tirar un poco de esto Agregar la salchicha A freír Ya que esté frito Lo vamos a agregar Igualmente a la olla Como recién lo tomo el tocino Ya Aquí ya se está dorando la salchicha Ya casi lo vamos a poner En la olla Así tiene que quedar Ya miren como está quedando Doradita Esta lenteja va a salir muy rica Espero que lo vean en su casa Y le den un like En el video Y lo pueden compartir Por favor Ya vamos a agregar La salchicha No vamos a echar Toda la La grasa Que se está Ahí dorando las cosas Con ese mismo aceite Hay que dorar Todo lo que tiene que llevar Ya voy a echarla Voy a freír La longaniza Ahora vamos a echar La longaniza A que A que se fríe Como la Y así Ahorita les voy a mostrar Que tipo de De la longaniza De esta es la que vamos a echar Si no tienen de esa Pueden comprar la que es Hecha en casa Así tiene que estar quedando Todavía falta Cuánta que se dora la longaniza Para dejar caerlo en la olla Ahí va Seca poco Miren así Así tiene que quedar La longaniza Y ya está lista Para ponerla A la olla Por último Va a ir El jitomate Y la cebolla Así quedó Ahí le voy a poner La cebolla Y ya está listo Y ya está listo